Malas decisiones tras malas decisiones, el amor no te deja ver No viste que Andrés era infiel, ni viste a Narciso de Miguel Dicen que el amor es ciego, pero no viste el agresivo de Diego Malas decisiones tras malas decisiones, nada sirve que te pueda alertar Porque tú igual no me vas, no me vas, no me vas a ensanchar Malas decisiones, es lo que vas a tomar Mira Javier, tú me dijiste que me hiciste y que eran compatibles, ¿no? No, es libre, es libre Que si era fantástico en escorpio, no, que perfecto Y si la luna está, uno que yo lo que baila Y mira esta mierda, es que yo tenía que buscar un brují, de verdad, ¿verdad? Una mía, trazo, el consejo No como tú, brují barato Malas predicciones tras malas predicciones, eso es lo que vas a dar Me dijiste que no había manera de fallar Si teníamos sus cartas tragar Dijiste que eran compatibles Que las altas serán infalibles Malas predicciones tras malas predicciones, eso es lo que tú me vas a dar Malas decisiones tras malas decisiones, eso es lo que vas a tomar Malas buscinos tras malas